Las primas de autos y comercios cayeron durante el segundo trimestre de 2021 mientras en hogar aumentaron. Son los datos sobre la prima media durante los meses de abril, mayo y junio en nuestro país según Prisma. Un informe que refleja que la primera media del ramo de automóviles fue de 362 euros frente a los 371 del primer trimestre, lo que demuestra una caída de casi el 2,5%. Si analizamos los datos de manera interanual, en el segundo trimestre de 2020 la prima media alcanzaba los 371 euros frente a los 362 de ahora. Nuevamente, como ocurría en el trimestre anterior, la prima es superior para los clientes en cartera que para aquellos que llegan nuevos casi 38 euros de ahorro. La prima de nueva producción también ha menguado igual que la cartera, aunque de manera menos notoria, registrando caídas del 2 y del 1% respectivamente. Como novedad, el presente informe trimestral ofrece datos de la prima de los seguros según su potencia. Todas las tipologías registran caídas, siendo la más absoluta en los seguros de nueva producción de vehículos potentes como berlinas, 4x4 y deportivos, que se sitúan con una prima media de 387 euros y un descenso de 16 euros respecto a marzo. En los seguros de motos, por el contrario, la prima media se ha elevado en este segundo trimestre respecto al primero, pasando de los 162 euros a los 164 actuales. El incremento más elevado ha llegado con la nueva producción, con pólizas 6 euros más caras que las firmadas en los tres primeros meses del año. En Hogar, la prima media del segundo trimestre alcanzó los 242 euros con un incremento del 2,5. Por último, el negocio de comercios es el que registra más caída en relación a los primeros tres meses del año. La prima media ha bajado un 1,6%.